hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el equipo sauver bueno como ustedes saben el conjunto suizo sauver se reserva un filming day para el día 22 de febrero como sabemos el día 22 de febrero será la presentación del equipo sauver y el circuito cataluña será el debut de el nuevo c36 del equipo suizo unos días antes del comienzo de los test de la pretemporada 1017 la fórmula 1 y bueno espero que sea una buena presentación de la escudería suiza y espero que el c36 sea más rápido que el c35 el año pasado y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós que me fuera